hola familia bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal de youtube y hoy estamos haciendo una presentación dual estoy con mi amigo alejandro y con mi amiga virginia aguado sabes que estamos en las redes sociales te animo a que veas esta presentación como se está viendo desde mi móvil en nuestra página de instagram cocinas cjr y en nuestro perfil de facebook cocinas cjr pero ahora vamos a ver una preciosa cocina blanca con unos electrodomésticos último modelo y un súper en cimerón en decton quieres verla quédate conmigo y la descubriremos juntos hemos visto muchas cocinas blanco y normalmente suele ser en blanco brillo pero hoy tenemos este blanco con acabado mate seda que es espectacular que combinación le viene perfecto al blanco fijaros en esta encimera en decton el modelo ópera tiene esta beta tan bonita y un tacto también que combina con esta cocina en un acabado seda en un acabado mate que le hacen perfecto tú sabes que el decton resiste el calor resiste los golpes y se puede cortar encima de él muy recomendable en tu cocina pero quiero enseñarte esta parte de agua de la cocina donde en el centro nuestra protagonista es el mueble fregadero un gran mueble fregadero con dos líneas de cajón parte superior para tus pequeños productos de limpieza y en la parte inferior tendrás acceso a cubos de basura y además un lugar donde poder tener todos tus productos de limpieza que necesitamos siempre al lado de un fregadero pues nuestro lavavajillas que en este caso como lo hemos visto en casi todos nuestros vídeos lo hemos dejado integrado para que desaparezca visualmente y a la izquierda una súper gaveta de fondo 73 centímetros completamente gigante por cierto quieres ver los fondos que tenemos en nuestras cocinas te dejo aquí arriba el enlace para que puedas ver un vídeo solo dedicado a esto en la parte interior un cubertero completa todo este frente de cocina y me gustaría decirte una cosa aprovechar o no las esquinas de la cocina solo depende de ti de nuestro cliente yo te voy a dar las dos versiones o el mueble en rincón o un acceso fácil con una gaveta y tú decides en tu cocina como separar estas dos partes de la cocina muy sencillo colocando una gaveta de un metro 20 nos deja un espacio muy amplio para todos nuestros cuberteros y además quería pararme un segundín en esta placa de inducción de nef tiene dos cosas características la primera un marco en aluminio alrededor muy recomendable porque cuando te muevas en tu encimera con platos o con tablas no golpearás el cristal y además que es este aparato que tenemos aquí mira esto es un accesorio de pan ya aquí que funciona porque rectangular en nuestros fuegos flex y que tienen este mismo tamaño al colocarlo encima se activa y podemos hacer carnes verduras y pescados a la plancha yo lo probo de lo tengo en casa y es un maravilla además una campana en cristal esta campana délica que nos dejará toda la aspiración de los humos que se provoquen en la cocción y si el tubo no coincide en la vertical de tu campana tranquilo no hay problema es muy sencillo colocaremos una falsa viga en pladur o en escayola que hará que el tubo salga hacia la calle para todas las salpicaduras que vamos a recibir en este frente de cocina lo mejor es tapar las juntas de los azulejos por eso hemos colocado este frente en el mismo color y material que nuestra encimera esta zona de torres comienza con una persiana en 70 centímetros que por cierto esta es en aluminio pero se puede lacar en el color que tú quieras dentro de la encimera tenemos un sistema con iluminación y dos tomas de corriente y mi consejo es que la encimera se prolongue hacia adentro para que así puedas utilizar también esa base con los pequeños electrodomésticos gran capacidad la tienes en un despensero de 60 centímetros y el orden te lo da los cajones interiores que vamos a ver unos cuantos en todo este lineal que están escondidos los descubriremos poco a poco el cajón interior que lo explicamos en casi todos nuestros vídeos te sirve para tener organizados los pequeños artículos y la pequeña despensa de tu cocina conocías los hornos de nef sabes esa apertura slide hidden es la puerta que ahora hacia adentro te descubre para poder controlar qué tal va el asado del domingo o si lo necesitas limpiar siempre es mucho más cómodo porque no te molesta la puerta os decía que había muchos cajones interiores verdad y es que debajo del horno volvemos a encontrar un mueble con tres cajones interiores una vez más nos va a ayudar en la organización si necesitas tener mucha comida en frío yo te recomiendo un side by side una zona entera de congelador y una zona entera de conservador tendrás resuelto toda tu despensa a enfriar y además fíjate en esta última torre volvemos a ver otra vez los tres cajones interiores y algo que en el estudio nos preguntan muchas veces pero es que el microondas no ocupa lo mismo que el horno que podemos hacer primera recomendación puedes instalar un calienta platos en la parte inferior también lo hemos explicado en muchos vídeos sirve para mantener caliente la comida o para calentar los platos con esas carnes y pescados ricos que siempre está mejor si el plato está un poquitín más caliente la parte que nos queda por completar con unas rejillas en color acero lo tenemos resuelto qué te ha parecido esta preciosa cocina en color blanco conocías las encimeras de decton sabes que es tendencia total colocar estos veteados en las encimeras yo espero aquí abajo en los comentarios todas tus reacciones que sabes que me los leo absolutamente todos y que ahora al final contestaré el mejor de los últimos vídeos por cierto si te ha gustado este vídeo dale al like y suscríbete al canal para estar a la última de todo te animo a que lo compartas en tus redes sociales porque seguramente alguno de tus conocidos le puede ser muy útil yo te espero en el siguiente vídeo soy daniel colino y nos vemos pronto adiós vale ok y yo me imagino que estoy grabando vale pues empiezo ya comprobando la conexión hoy vengo flamenco es hoy así que un metro venga despacito y a disfrutar de la toma vale quería destacar este comentario y pertenece al vídeo muebles altos de cocina muy altos y nos escribe nuestro amigo césar sánchez y nos pregunta por qué la lavadora en la cocina en césar eso es lo que yo pienso cada vez que voy a medir una cocina y tiene las tomas de agua de la lavadora en la cocina y es que no sé desde donde nos escribes pero en españa es muy normal que en las ciudades en los edificios no hay una sala de lavandería no hay un lugar reservado para la lavadora por eso están en la cocina cuando grabamos en una casa como ésta la lavadora no sólo está en la cocina si a mí me preguntas cuál es mi opinión yo te voy a decir siempre que puedas saca la lavadora de la cocina ya sabéis que me leo todos los comentarios y quizá el tuyo sea el próximo